hola qué tal a todos bienvenidos de vuelta al canal soy testro en este nuevo vídeo del arc vamos a estar viendo cómo domesticar un estegosaurio además de la domesticación vamos a ver para qué es bueno farmeando este dinosaurio hay tres cosas muy importantes a tomar en cuenta cuando vamos a domesticar un animal la primera es si tenemos que inmovilizarlo y qué herramienta vamos a utilizar para dejarlo inconsciente en este caso el estegosaurio es muy lento podemos correr de él si nos persigue en este caso yo conseguí tener uno atrapado entre unos árboles así que va a ser bastante fácil el asunto la herramienta que voy a utilizar para dejarlo inconsciente van a ser flechas con tranquilizante en mi caso tengo una ballesta pero con un arco también sirve tienen que tomar en cuenta que para que haga efecto rápido el tranquilizante los disparos tienen que acertar en la cabeza varias flechas van a hacer que sea mucho más rápido el efecto de este tranquilizante pero no se pasen porque además de darle mayor tiempo de inconsciencia le aplican daño al animal si el animal está profundamente dormido al principio le va a costar empezar a comer y domesticarse así que tomen en cuenta esto y espacien bien los tiros de las flechas con tranquilizante la segunda cosa importante es con qué vamos a alimentar el animal que queremos domesticar en este caso sabemos que el estegosaurio es herbívoro pero todos los animales tienen preferencia por diferentes frutas o verduras en el caso del estegosaurio probé diferentes frutas silvestres y luego traje verduras al hacer la comparación me di cuenta que el estegosaurio prefiere el maíz claramente el porcentaje de domesticación sube de dos en dos cuando con cualquier otra fruta sube de 1.3 a 1.5 como mucho la tercera cosa importante a la hora de domesticar es usar narco berries o directamente narcótico para mantener el estado de inconsciencia del animal mientras lo estamos domesticando si no utilizamos la narco berry o el narcótico y el animal se despierta antes de ser domesticado va a salir huyendo en cambio si termina de domesticarse antes de despertarse se va a despertar automáticamente ya domesticado y listo para que le pongamos nombre luego de muchas horas de constancia y de espera vamos a terminar teniendo un estegosaurio domesticado algo muy importante a tener en cuenta es que la silla de montar del estegosaurio se desbloquea recién en el nivel 26 así que no se presuran a domesticar uno de estos animales porque les va a consumir tiempo que tal vez no tengan siendo un nivel bajo pero una vez que lleguen al nivel 26 y desbloqueen la silla de montar van a tener uno de los mejores animales para farmear bayas en el nivel bajo o se puede decir directamente del juego lo he probado para farmear madera y paja y la verdad que es muy muy bueno a la hora de conseguir paja es mucho mejor que el parasaurolopus mi recomendación es que si tienen un campamento chico a mediano tengan al menos uno de estos animales porque es muy bueno defendiendo es un tanque muy difícil de vencer es terriblemente lento y necesita estar muy cerca del enemigo para acertar un golpe preciso y devastador pero como les dije para defender su campamento es ideal si están en un nivel bajo como yo y quieren la guía de otro animal solamente tienen que dejar un comentario bajo si te gustó el vídeo dale like y compartirlo puedes suscribirte al canal y darle clic a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo o una transmisión en vivo puedes seguirnos en las redes también instagram y facebook como destro punto cg y twitter como destro guión bajo cg